Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de salud, si eres nuevo en este canal te recomiendo suscribirte dándole clic al botón rojo abajo del video. El queso es un alimento que muchos de nosotros no puede resistirse a comer, ya que es delicioso y bueno para todas las edades. Las propiedades del queso se integran por más de 15 nutrientes esenciales que te mantiene saludable, incluso, tiene proteínas de alta calidad, equivalentes a las de la carne. A pesar de que tiene un alto contenido de grasa, si se incluye en cantidades moderadas, es decir, dentro de los requerimientos calóricos, y se combina con una actividad física adecuada, puede proporcionar los nutrientes esenciales. Para que lo disfrutes aún más, te damos las propiedades y beneficios del queso. Y les invito a que se queden hasta el final del video y así puedan conocer los beneficios del queso. Ahora pasemos a conocer los beneficios que nos brinda el queso para nuestra salud, y sin más preámbulos empecemos. 1. El queso reduce las enfermedades crónicas. Es rico en ácido linoleico conjugado KLA, y en los esfingolípidos, componentes de la leche grasa que ayudan a reducir el riesgo de cáncer y padecimientos del corazón. 2. El queso mejora tu sistema cardiovascular y reproductivo. Su grasa actúa como combustible para satisfacer las necesidades de energía del cuerpo. Además, los ácidos grasos como el linoleico, omega 3, y linoleico, omega 6, son esenciales para el crecimiento beneficioso para los sistemas cardiovascular, reproductivo, inmunológico y nervioso. 3. El queso favorece el crecimiento celular. Gracias a sus vitaminas A, y D, ayuda a mejorar la visión y el sistema inmunológico. 4. El queso te llena de minerales esenciales. El calcio y el fósforo que te aporta contribuyen al crecimiento y la fortaleza de los huesos y dientes. Es importante consumir productos lácteos a lo largo de su vida para mantener una buena densidad ósea y prevenir la osteoporosis. 5. El queso es útil para los intolerantes a la lactosa. No contienen grandes cantidades de esta enzima, por lo que todas las personas pueden consumirlo sin problemas. 6. El queso es bueno para las mujeres embarazadas. El queso contiene una gran cantidad de ácido fólico, por lo que es un alimento imprescindible durante el embarazo. El queso además favorece la producción de leche materna en las mujeres embarazadas. Otros beneficios del queso. 1. El queso favorece la absorción del calcio. 2. El queso ayuda a la regeneración muscular. 3. El queso fortalece el sistema inmunológico. 4. El queso mejora niveles de serotonina en el cerebro. 5. El queso tiene propiedades antioxidantes. 6. El queso previene la sarcopenia, disminución de la masa muscular. No obstante no podemos perder de vista que no todos los quesos son iguales, por ejemplo los quesos duros, como es el caso del vellón de Fuentes Auco, son más ricos en calcio y fósforo, mientras que las variedades de queso más grasos como el queso cremoso, poseen más cantidad de vitamina A, y los quesos blandos como el tierno, son una fuente perfecta de vitaminas del grupo B. Y como nos importa mucho la salud de ustedes estimados amigos, ahora pasaremos a conocer cuáles son los peligros y contraindicaciones que puede tener el queso. Pese al atractivo nutricional del queso, su elevado contenido en sodio no lo hace indicado para personas con hipertensión arterial o que deban seguir dietas restringidas en sodio, como en la insuficiencia renal aguda y crónica, síndrome nefrótico o en la encefalopatía hepática con presencia de edema. Las alternativas para estas personas pueden pasar por consumir queso fresco sin sal o requesón, según la gravedad de la patología y recomendación del dietista. Por otro lado, su grasa es altamente saturada, lo que no lo hace especialmente adecuado para aquellas personas con hipercolesterolemia o enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, es curioso que países como Francia o Grecia, donde el consumo de queso per cápita es elevado, tengan una tasa de enfermedades cardiovasculares relativamente baja, probablemente porque sus dietas son ricas en vegetales. Otro de los riesgos del queso para la salud es el elevado contenido en aminas de algunos de ellos. Las aminas son compuestos nitrogenados que aparecen en algunos alimentos fermentados, como quesos muy maduros, cerveza y vino, fruta de la descomposición por parte de los microorganismos de los aminoácidos presentes, y que actúan como señales químicas en el cuerpo humano, dando lugar a subidas de tensión arterial, dolores de cabeza y erupciones cutáneas en personas que son especialmente sensibles. Por todo ello, no se recomienda en estas personas el consumo de algunos quesos con alto contenido en aminas, como el cheddar, los quesos azules, suizos o holandeses. Hemos llegado al final de mi video, si consideras que la información que el día de hoy te he proporcionado te ha sido de ayuda, hoy te quiero pedir tres favores. Primero activa un me gusta en este video, segundo distribúyelo en tus redes sociales, tercero suscríbete a mi canal, lo cual es gratis pero significa mucho para mí, y me motiva a seguir adelante con este canal y así recibirás cada uno de mis sus siguientes publicaciones. Te espero en el siguiente video.